¡Suscríbete al canal! 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 de la boca para afuera, tampoco impulsan la pelea en el rectorado y en el consejo superior para que los nuevos docentes formen parte como realmente son del cuarto claustro de la universidad. Lo que nosotros venimos hoy a impugnar no es una elección antidemocrática como todas las que hubo antes, lo que venimos a impugnar también hoy es un proyecto, un proyecto político de gestión que a nosotros nos parece que no contempla los intereses de la mayoría de la facultad. Es un proyecto político de gestión que le saca las becas a los estudiantes, que reproduce la planta de adhonores permanecemente, que maneja los recursos a dedo autoritariamente, digamos, sin ir más lejos para hoy más tarde, tenemos planteada una votación bastante complicada en la que el decano saliente intenta hacer del Fucará de Tricara su fuerte, designando tres secretarías generales, designando tres secretarías generales, tres secretarías generales. Nosotros lo que nos preguntamos, digamos, es si, aparte de que ese proyecto deja fuera del co-gobierno a los no docentes, si está toda esa disponibilidad de presupuesto, primero, la verdad que no se condice mucho con los informes, o pocos informes de la Comisión de Hacienda, pero lo que nos preguntamos es por qué no se arregla un ascensor acá en este edificio, por qué no se da algún tipo de avance que pueda implicar una mejoría para la mayoría de los estudiantes y los docentes que cursamos acá en este edificio en 25 de mayo, no, parece que la utilización de los recursos sigue también al fin de esa gestión y al comienzo de la próxima, siendo a dedo y favoreciendo a los mismos de siempre. Es lo que nos interesa a nosotros impugnar de esta elección, no solo los métodos antidemocráticos con los que se da, que no difieren en absoluto con el atropello que vamos a sufrir el 5 de diciembre cuando queramos entrar en la Asamblea Universitaria y es también el proyecto político para unos pocos que apuntan a seguir sentados eternamente en los lugares que tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!